¿Qué es lo que se puede hacer? El color de los platos, la distribución de los platos, la presentación y luego que las cantidades no sean tan poco excesivas para que nos quedemos con un poquito de hambre. Yo creo que es lo que hace que humedor sea un poquito atractivo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y bueno, pues si podemos aportar un gallito de arena, pues vamos a intentarlo desde luego. ¿Qué es lo que se puede hacer? Así que espero que poco a poco vayamos reconduciendo un poco la tendencia hacia una enseñanza en cocina saludable y atractiva.